El primer punto de la noche es azul gracias al desempeño del brujo Rafael Soriano. A continuación el primer duelo de damas por los famosos Natalia Sánchez y por los contendientes Anapar. Concentradas, listas, 3, 2, 1... Duelo de colombianas aquí en el circuito de los contenedores explosivos. Hoy por 20.000 dólares están jugando ambos equipos. Beneficio económico, duelo de colombianas. Va sacando ventaja Anapar, la colombiana de Boston. Y viene a su ritmo, cuidado porque es muy rápida, en las distancias cortas Natalia Sánchez, la colombiana de Miami. Haciendo historia en esta quinta temporada, exatlón Estados Unidos. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir. Un campeón, una campeona en esta temporada. Y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Izquierda. Se cayó Natalia y la hizo perder un poco de tiempo. Unos segundos que pueden terminar siendo valiosos. Aquí se equivoca porque se le olvidaba una bandera. Ya retira la segunda. Con fuerza Nati, con fuerza. Y por eso Anapar está sacando ventaja. Y va a llegar primero a la zona de la puntería. Dale, lo último Nati. En esta zona de mucha precisión el día de hoy. Ya llegan a María. Y ya viene Natalia. Viene llegando a la zona de la puntería. Ya llega Natalia. Ya está trabajando Ana. Ya estamos viendo el carrito con los cuatro cubos. Ana recompone la marcha. Puede hacerlo cuando ya se obstruye el carrito con algunos de los obstáculos que tiene en la mesa. Un poco más rápido. Vamos a ver cómo les va a las dos. Uno a cero a favor del equipo de los contendientes. Hoy estamos jugando por 20 mil dólares. Beneficio económico. Acomodar un poquito el carrito. Natalia Sánchez ya lo hace. Y sigue su trayecto. Anapar. Viene a regarlo. Va a arreglarlo, Ana. Ya lo arregla. Mucha paciencia hay que tener en esta puntería. Está sacando ventaja Ana. Y va a llegar al final. Y ahora colocan los cubos. Dos de cada lado. Recompone la marcha Natalia Sánchez. Y se va a disponer. A lanzar Ana Parra. Tiene tiempo. Toma todos los esféricos. Liza a Ana. Derriba dos, Ana. Le queda uno del lado derecho. Falla. Vuelve a lanzar. No derriba. Le queda el tres a Ana Parra. Tiene que buscar los esféricos. Natalia Sánchez por momentos se apuró. Fue a buscar los esféricos. Y se le había olvidado armar las torres. Ahora sí lo hace. Derriba a todos Ana Parra. Con un solo lanzamiento. Y pone el segundo punto para el equipo de los contendientes en esta noche. Ana Parra pone el dos a cero para los contendientes. Y su tiempo. Dos treinta y dos. Hoy estamos jugando por veinte mil dólares. Ana, felicidades por ese punto para tu equipo. Un día importante, veinte mil dólares. Entonces, cuéntame súper rápido del carrito. ¿Cómo lo sentiste? Chelly, la verdad, hay que tener mucha paciencia ahí. Es muy como... Es un poquitico complicado. Porque tú piensas en las llantas de adelante, pero las de atrás también se traban. Así que es como que con mucha paciencia. Para que no se caigan los cubos. Y bueno, ahí suavecito. Poquito a poquito. Lo hiciste súper bien, de verdad. Otra cosa. Ustedes normalmente en los juegos donde hay beneficio económico, no se les ha dado. ¿Qué crees que esté pasando en ese momento? No sé. Simplemente desconcentración. No sé qué pasa. Pero bueno, hoy venimos con todas súper concentrados. Y hoy sí nos tenemos que llevar a este plan. Los veo. Los veo. Ya llevan dos puntos. Van adelante. Así que van por buen camino. Felicidades. Gracias. Cabeza a cabeza. Aquí, en el circuito de los contenedores explosivos.